Hola, soy Maica Montero. Estamos en la inauguración de mi exposición Enraizadas en la Biblioteca Regional. Se trata de un proyecto en el que la mujer es la protagonista. Es un viaje a lo largo de distintas ubicaciones con encanto y con magia de la región de Murcia, a través de una serie de fotografías conceptuales cargadas de simbología, en las que el paisaje forma parte del concepto. He intentado tratar diversos temas, como son la maternidad, la sororidad, la autoaceptación y algunas emociones y sentimientos. El sentido básico de esta exposición es aunar dos factores. Por un lado, dar visibilidad a la mujer en una fecha como esta, el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Todas las fotografías costan de modelos. En realidad, todas menos una, la de Yecla. Por otro lado, en nuestra función de biblioteca regional, que debemos promocionar el patrimonio de la región, hemos pensado que no solo tenemos que promocionar el patrimonio bibliográfico, sino también que está muy bien que promocionemos, que difundamos el maravilloso patrimonio paisajístico, natural en general, del que dispone la región. Por eso, en esta exposición le pedimos a Maika Montero que maridara esos dos elementos, la visibilidad de la mujer y el patrimonio de la región de Murcia. Y lo que han quedado son 13 fotos fantásticas que invitamos a todos a venir a ver al vestíbulo de la biblioteca regional. Gracias por ver el video.